Primero la observación, que era lo que habíamos comentado, que la observación previa era que la gente de 30 que pasaban, uno usaba cinturón. Y es lo que vimos, la gente anda sin cinturón. Cuando estuvimos un buen rato hablando con los carteles y repartiendo los folletos, la gente se lo colocaba, no sabemos cuánto puede durar esto, pero se lo colocaba, pero la mayoría de la gente, casi el 90 y pico por ciento, sin cinturón. Y los chicos, todos los chicos sueltos, ninguno en su asiento, ninguno en el asiento de atrás, ninguno con el cinturón, con la sillita, con el huevito. Un desastre. Agregado a esto, gente de la policía de la provincia circulando sin el cinturón y cuando nos acercamos a decirle que tienen que usar y que tienen que darle ejemplo, nos dicen que no lo van a usar. Y agregado a esto, la gente de tránsito, que nos dicen que no tiene sentido hacer las multas de tránsito porque después la gente no lo paga. Bueno, eso es lo que pudimos observar. Lo nuestro es concientizar, pero recalcamos lo mismo que venimos diciendo en los últimos días. No alcanza solo con que la gente del hospital salga. Estos son dos cosas, como se hizo en todos los países. Es concientizar, educar y multar. Y la segunda parte, evidentemente, no se hace. Bueno, y por otro lado, también la reacción de la gente. Algunos se enojan, responden mal, tiran la folletería. Exacto, o sea, nos hemos encontrado de todo. Gente que amablemente accedió a ponerse el cinturón y gente, sobre todo gente mayor, que se enoja o no te mira y decide, a pesar de estar diciéndole que por favor se lo ponga y de buena manera, decide no ponérselo. Y sigue sin el cinturón. Estuvimos repartiendo folletería con los sistemas de seguridad adecuados a cada edad y el peso y altura de los chicos. Y sentimos que hasta nos tomaban el pelo, lo tiraban en la vía pública delante de nosotros, cuando en realidad lo que le pedíamos es que sea una información que puedan compartir con gente que tengan allegada, familiares, amigos, con hijos, y que les pueda ser útil. Solamente eso pedíamos. Pero sí, la gente, la mayoría, se enojaba y a pesar de estar exigiéndoles que por favor se lo pongan, se negaban a usarlo. Bueno, veíamos también muchas mamás con los nenes adelante. Muchas mamás con los nenes adelante y otra cosa que observamos es, que ya lo vengo diciendo, es la viveza, la viveza criolla. Hoy por hoy los autos te avisan que tenés que usar y tenés que ponerte el cinturón a través de una alarma sonora o lumínica. Y muchos tienen el cinturón directamente abrochado en la parte trasera a la seguridad para que no les suene esa alarma y otros hasta ejemplos de conocidos que han comprado el ganchito para tenerlo siempre sujeto al sistema. Es ridículo, es ridículo. Sofía, ¿van a continuar con esta campaña? Sí, seguramente en los días que siguen vamos a continuar. Otra observación, la gente que trabaja todo el tiempo en la calle, como son los taxistas, no vimos ninguno. De todos los taxistas con el cinturón de seguridad puesto. Y están todo el tiempo, por supuesto, mucho más expuestos porque están todo el día arriba del auto. Y yo creo que es gente que hasta le molesta que se lo estemos diciendo. Y en realidad es para su seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!